2017 ha sido un año de jugadas inolvidables y en este top 7 kia tan especial recordaremos las mejores empezando por un ser extraordinario llamado anthony randall tremenda aparición defensiva del ala pivot pero con contundencia la ambición de kevin secafán pablo aguilar completó la acción más básica de este deporte meter el balón dentro del aro pero lo hizo desde 28 metros y es que a veces necesitas aliarte con la diosa fortuna para completar jugadas que parecen imposibles cristian eyenga lanzó un aviso a todos los pibots de esta ligandesa no existe nadie capaz de frenar su potencia y el que lo intente acabará como nicolas de jong posterizado el balón que iba a decidir el partido acabó en sus manos el tiempo corría medida empezaba a pensar cómo podía conseguir anotar los nervios y la tensión son los grandes protagonistas de este instante la tranquilidad y la decisión con la que david navarro ganó el partido murtia es digno de mención navarro tuvo la idea siempre muy clara correr volar y machacar en vitoria se vio un pequeño base llamado shane larkin rozando el techo del pabellón cuenta la leyenda que saltó tan y tan alto sobre gol o unos defensores que aún no se creen lo que vivieron y aunque esta es una acción que parece algo muy excepcional a larkin la pequeña centella azulgrana es un día más es inevitable pensar en la larga carrera del siguiente protagonista a sus 37 años dar y kirsei demostró que creer es poder y que no es necesario un delorean poder volverle a ver alzándose con tanta autoridad renfrow no esperaba el salto de un kirsei que rechazó su intento de mate y en la mejor jugada del año luka donchich con velocidad supersónica dejó atrás a lópez darostegui con potentes cohetes se elevó por encima de todos y con invisibles alas desafió la gravedad no hay poder mayor que hacer ridículamente sencillas acciones de una extrema destreza y dificultad y es que ni el más fiable de los oráculos es capaz de definir cuál es el límite luka donchich la perla más deslumbrante viejo dirente y y y y y y y y y